Un familiar, pero el regreso a Estados Unidos terminó siendo una pesadilla. Y a Juan México, la esposa está en una cárcel mexicana acusada de contrabando de marihuana. Vamos ahora a Nogales, Sonora, con Irán González, quien es reportero de Canal 7, para que nos ofrezca más detalles de esta historia. Irán, adelante, te escuchamos. Patricia, muy buenas tardes. Como efectivamente lo dices, fue una tragedia, una pesadilla para esta familia, para esta pareja. De siete hijos, originaria de Phoenix en Arizona, se convirtió el regreso hacia México, cuando primeramente Gary, Gary abandonado, fue arrestado por unas horas, cuando elementos militares en el puesto de asedición, denominado Quero Bavi, muy cercano a la capital del estado de Hermosillo, es detenido primeramente porque encuentran muy cercano al asiento donde se encuentra el sentado medicamentos. Esta fue la primera justificación para las autoridades mexicanas, para elementos militares. Lo detienen, lo cuestionan, indagan sobre la procedencia de los medicamentos y posteriormente, horas más tarde, acusan a su esposa, a su esposa, Yanira, de tener en posesión algunos paquetes de marihuana. No se ha dado hasta el momento a conocer la cantidad exacta que elementos militares encontraron dentro de un camión, de un camión de pasajero que venía desde Hermosillo para la ciudad de Nogales. Al momento se encuentra arrestada desde el pasado miércoles, se encuentra en el centro de rehabilitación social de esta ciudad. Está acusada por posesión y traslado de enervantes, en específico de marihuana. Y esto se ha convertido, Patricia, en el ojo del huracán. Muchas miradas están puestas en este caso que se presenta aquí en Sonora y ha creado también una expectación por parte de las autoridades consulares a raíz de las denuncias que hace el esposo de presuntos actos de corrupción y de injusticias a lo que él está llamando que la droga fue plantada y su esposa es inocente. Nos mantendrás entonces informados del desarrollo del caso. Gracias, Irán, por este informe, Irán González, reportero del Canal 7 del Estado Mexicano de Sonora. Cuando continuemos aquí en Panorama Mundial, la reapertura de las playas...